¿Qué tal queridos televidentes? Bienvenidos a esta nueva edición de la Semana Santica de Llano de Bolívar. Mi nombre es Luisa María Padierna y me encuentro junto a mi compañera Pilar Machado. Hola, ¿qué tal queridos televidentes? Les cuento que soy supremamente emocionada de estar aquí presentando esta Semana Santica. También estamos felices porque estamos aquí acompañadas del seminarista Mateo López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Feliz también de estarlas acompañando aquí en esta edición de la Semana Santica de Llano de Bolívar. Un saludo para todos nuestros televidentes que en este momento disfrutan de nuestra programación. Al igualmente, estamos emocionadas de estar presentando esta edición, por cierto, la número 18 de la Semana Santica de Llano de Bolívar, encarnando una catequesis viva. A continuación el orden en el que se realizará este evento. Para inaugurar los siriales, el Señor de la Sentencia que está compuesto por Pilato, Jesús y Judío, la Samaritana, San Juan, la Verónica, el Señor de la Peña, la Magdalena, mi Padre Jesús que está compuesto por Jesús, el Soldado y el Sirineo, el Cristo de la Buena Muerte y luego para cerrar la Virgen de la Soledad. Bueno, Pilar, Mateo y queridos televidentes, mientras se aproxima la procesión queremos dar unos agradecimientos. Le agradecemos a la institución educativa Arturo Velázquez y a la institución educativa San Luis Gonzaga, en cabeza de la rectora Floreir Macaro Caro. Agradecemos a Tele Santa Fe Noticias, le agradecemos a la Secretaría de Educación, le agradecemos al Seminario Santo Tomás de Aquino, le agradecemos a la banda de música y feligresía en general. Agradecimientos al Secretario de Educación William Toro, le agradecemos al Seminario Santo Tomás de Aquino, agradecimientos a Tele Santa Fe Noticias, le agradecemos al canal Tele Santa Fe, un canal para todos. Y a pesar de este mal clima, queridos televidentes, todos estamos aquí reunidos y como pueden ver ya se está aproximando la procesión y por eso los vamos a dejar para que disfruten del sonido ambiente. Como podemos ver ya llegó la procesión al lugar de grabación. Podemos ver los siriales, Mateo nos contará un poco sobre ellos. Bueno pues sí, Pilar y Luisa, iría amables televidentes, los siriales en las Sagradas Escrituras los encontramos como aquella luz que es signo de la presencia de Dios. La iglesia a través de la tradición la ha injertado a las procesiones, por eso es la señal de que siempre estamos siguiendo a Cristo. Bueno Pilar, Mateo y queridos televidentes, ya se está aproximando el señor de la sentencia, eso está compuesta por Jesús, Pilato y el judío. Pilato está representado por el niño Esteban Lescano, Jesús, Jacobo Barón López y el judío Sebastián Barra Serna. Pilar, Mateo, miren que lindas son esas monjitas, una de blanca y otra va vestida de negro. Claro que sí, también los siriales con sus velas grandes y están vestidos de una bata color negro. Mateo, ¿tú qué opinas sobre las monjas? Pues creo que es una bella imagen puesto que nos representan las mujeres que se han entregado a la vida del Señor, las mujeres que han dejado todo por servir a Dios. Es un gran ejemplo para nosotros mirar estas dos niñas y contemplar la inocencia que hay en ellas, esa gran mirada que ellas tienen, por tanto pues es muy bonita tenerlas aquí en esta noche. Bueno, queremos saludar a la gente del barrio San Judas, a la del barrio Buga, La Variante y Santa Lucía. También le queremos dar los agradecimientos a la Secretaría de Educación. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Facebook, Canal Tele Santa Fe. También le agradecemos a la banda de música y feligresía en general. Y también queremos saludar a los más de 9.500 seguidores de nuestro canal de Facebook. Le agradecemos al canal Tele Santa Fe, un canal para todos. Queremos dar las gracias al Seminario Santo Tomás de Aquino. Le agradecemos a nuestro asesor y director Carlos Mauricio Restrepo. También estaremos presentando en la Semana Santa del Centro Histórico, al igual que el de la Semana Santa Mayor. Y no se pierda mañana la presentación de nuestras compañeras Heidi Xiomara Ramírez y Valeria Casas. Bueno, bueno Mateo, háblanos un poco sobre ti para que nosotros, Pilar y yo, y nuestros queridos televidentes, te conozcamos. Bueno, pues, como bien saben, pues, seminarista de acá, de nuestro seminario mayor, perteneciente pues acá a la Arquidiósis. Estoy, pues, actualmente en el grado tercero de filosofía, aproximadamente cuatro años en el seminario mayor. Es una experiencia muy agradable el seminario, puesto que nunca la había vivido. Por tanto, pues, es maravillosa para una persona. En el seminario, pues, nos formamos para servir a la comunidad y por eso, pues, siempre queremos eso para todos. Bueno, Mateo, ¿y qué hay de tu vida? ¿Por qué fue que quisiste ser seminarista? La verdad es que la vocación es un gran misterio. Es un llamado que Dios le hace a uno. Uno tal vez no está preparado, pero si Dios lo quiere, uno siempre será seminarista. Uno siempre, el Señor le pone los caminos para que uno lo siga. Bueno, ya está llegando Pilar, ya está llegando el Señor de la sentencia. ¿Podrías repetirnos los nombres de los niños? Por supuesto, Pilato está representado por el niño Esteban Lescano, Jesús por Jacobo Barón López y el judío por Sebastián Ibarra Serna. Podemos ver que está decorado con unos claveles y unos estites. También podemos ver que Jesús va con una vestimenta roja y dorada. El soldado va con un gorro color plateado con unas plumas negras y de vestimenta verde con dorado. Pilato tiene una capa roja, vestimenta amarilla y una corona hecha de oro. También podemos ver que Pilato tiene una corona de color dorada. Jesús también tiene su debida corona de hechuzos. Aproximándose está la samaritana. Mateo nos va a hablar un poco sobre ella. La samaritana es un gran ejemplo de conversión para nosotros los católicos, puesto que sostiene un diálogo que lo encontramos en el Evangelio, donde se convierte, y no solamente ella, sino que también es motivo para que los paisanos de ella también se conviertan. Es una persona a la cual le pide a Jesús que le dé beber, pero en un primer momento le pide agua, el agua que todos conocemos, pero Jesús le ofrece el agua que da la vida eterna, el agua que solamente sale de él. Por tanto, esta bella imagen nos representa la dulzura, nos representa esa fe que ella tuvo, nos representa ese amor que tiene hacia el Señor. Está representada por la niña Michelle Cuadros. Como podemos ver, también va con unas hermosas flores estiladas y claveles, además de unas hojas de oasis. Tiene un vestido negro con agua marina. Su velo también es negro y su corona es color plateada. Los cargueros son alfabetizadores de la institución educativa Arturo Velázquez y San Luis Gonzaga. Ellos colaboran cada año con este gran evento Pilar. Mateo, lo sabían y ustedes queridos, se le eviden. La verdad no, la verdad es de admirar la gran labor que ellos hacen por cargar estas imágenes. Se les ve el amor que tienen por ellas, se ve la dulzura también que manifiestan y el gran esfuerzo, el sacrificio que están haciendo en estos momentos. Se viene aproximando San Juan. Mientras tanto, podemos dar algunos agradecimientos Pilar, ¿qué te parece? Claro, Luisa. Le agradecemos a la Secretaría de Educación. Agradecimientos al canal Tele Santa Fe, un canal para todos. Le agradecemos a Tele Santa Fe Noticias. Agradecimientos al Secretario de Educación, José Adán Ramos. Le agradecemos a la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz y al San Luis Gonzaga, en cabeza de la rectora Floreir Macaro Carro. San Juan está representado por el niño Sebastián Arcila. Como podemos ver, los cargueros son estudiantes, alfabetizadores de la institución educativa San Luis Gonzaga. Se viene a... Se viene a... Se. Esta bella imagen nos representa a San Juan, el cual es el discípulo, nos dice la Biblia, que el discípulo a quien Jesús más amaba. Jesús estuvo en dos grandes momentos de la vida de Jesús. Como fue la transfiguración y como lo fue también la muerte del Señor. Se viene a prilar, Mateo, queridos televidentes. Como pueden ver, Dios está aproximando a la Verónica. Mateo, ¿nos puedes hablar un poco sobre ella? La Verónica la conocemos por la tradición. La verdad aparece como esa mujer que sale al encuentro del Señor cuando Jesús va hacia el Calvario. Cuando Jesús siente ese gran dolor y ella sale con una de sus mejores toallas a limpiar el rostro del Señor. Y milagrosamente, pues, su rostro queda marcado en aquella prenda. Pilar, ¿tú sabes por quién está representando esta imagen? Claro, Luisa, esta imagen la está representando la niña María del Mar Mejía, Medellín. Como podemos ver, va con un vestido color violeta. Su velo es negro con azul oscuro y lleva una corona platida. Al igual que hojas de oasis, estitas y florees y claveles. Mateo, ¿qué es lo que caracteriza esta imagen? Esta imagen se caracteriza por lo que representa. La verdad representa a esa persona que sale al encuentro del Señor. Mateo, Pilar, queridos televidentes, se viene aproximando mi padre Jesús. Está compuesta por tres. Jesús, Juan Sebastián Ospina, el soldado, Emanuel Macías, el sirineo, Samuel Felipe Banigas. Bueno, Pilar, esto es Mateo, televidentes. El soldado viene con una vestimenta verde, una trompeta, un lazo y un casco color dorado con pluma blanca. Jesús viene con una vestimenta roja y dorada, con blanco. Viene con una cruz y una corona de espinas. También podemos reparar la adornación floral. Tiene unos claveles, unos oasis de unos colores rosas y púrpuras. El sirineo viene con una vestimenta verde, un trapo amarrado a la cabeza, amarillo también. Pilar, ¿tú te acuerdas el lema de la institución? Porque en el San Luis Gonzaga, nos leemos, nos escuchamos, nos vemos y sobre todo, nos sentimos. Ahora Mateo nos va a dar la historia de esta imagen. Pues esta imagen lo que nos está representando es el momento en el cual Jesús va hacia el Calvario. Es el momento en que nos representa también la autoridad a través del soldado, pero a la vez nos representa también el amor que tiene el sirineo hacia Jesús. Estos niños nos representan pues ese dolor que en este momento está sintiendo Jesús. Es el momento que nosotros tal vez le estamos causando. Bueno Mateo y amigos televidentes, se viene aproximando la Verónica. ¿Está representada? Está representada por la niña María del Mar Mejía, Medellín. Bueno Mateo, ¿nos puedes hablar un poco sobre esta imagen? La Verónica representa la dulzura de Dios. Tal vez ese lienzo nos da una gran imagen para nosotros. Es el rostro mismo de Jesús que se queda apregnado en ese lienzo. Lo conocemos a través de la tradición. Por eso es hermoso reconocer esta imagen y admirarla en esta noche. Pilar, ¿nos puedes explicar un poco sobre la vestimenta de esta imagen? Claro, la mayoría de la parte de la vestimenta es de color negro. Aproximándose el Cristo de la Buena Muerte. Esa está compuesta por dos personas. La Magdalena y Jesús. Jesús está representada por el niño Juan Alejandro Guzmán y Camila García Borja. Mateo, ¿nos puedes hablar un poco sobre esta imagen? Sí, claro que sí. Es una bella imagen porque nos representa la muerte de Jesús. Pero tal vez no la conocemos con el sentido que tal vez nosotros le podemos dar. Porque tal vez es una muerte dolorosa. Se refiere más bien a una buena muerte. Es al sentido de que Jesús cumple la voluntad de Dios. A que Jesús se entrega por cada uno de nosotros. Y así lleva feliz la misión que el Padre le ha encomendado. Amigos, se está aproximando la Virgen de la Soledad. Se está aproximando la Virgen de la Soledad. Pilar, ¿sabes por quién está conformada esta imagen? Claro, esta imagen está conformada por la niña Isabela Vázquez Gómez. Mateo, ¿nos puedes hablar un poco sobre la Virgen de la Soledad? La verdad, la Virgen de la Soledad nos refleja ese momento tan difícil en el cual está pasando Jesús. Nos representa ese dolor que está sintiendo esa madre al perder a su hijo amado. Nos está representando ese amor, esa ternura que ella siente por Jesús. En este momento, ella está dolida. En este momento, ella ha perdido lo mejor. Pero tal vez más adelante nos va a dar la gran enseñanza de fe. Que es cuando resucita y es la que mejor nos representa su fe. Pilar, ¿nos puedes describir un poco su vestuario? Claro, el vestuario es de color negro. Tiene un velo de color blanco. Y podemos resaltar el puñal en su pecho. Ay, Pilar, yo creería que esa procesión siquiera es tan hermosa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mateo, y amables televidentes? Claro que sí, es hermosa. Pero ante todo, debemos reflexionarla también mucho en nuestro corazón. También es admirar la dulzura que tuvo Jesús. La dulzura que tuvo Dios al entregarse por cada uno de nosotros. Buenos queridos televidentes, ya hemos dado por terminado este gran evento. Queremos agradecerles a ustedes, televidentes, y a ti, Mateo, por habernos acompañado en este importante evento. Que se celebra en todas las iglesias católicas. Porque recuerden, la Semana Santa, la Semana Santica del Llano de Bolívar, conservando una catequesis viva. Porque en el San Luis Gonzaga Pilar, nos leemos, nos escuchamos, nos vemos, y sobre todo, nos sentimos. ¡Gracias!